Fundación Osobi, Obras Sociales Vicentinas Aquello que hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis, nos enseña Jesucristo. El recordado padre, Antonio Keglas Darder, miembro de la congregación de la misión fundada por San Vicente de Paul, llega a nuestras tierras en la década de 1960 y se enamoró de Honduras. A él le gustaba repetir una frase de San Vicente de Paul, hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y en verdad, y se dispuso a trabajar incansablemente por los más necesitados. Su amor y compromiso por los menos favorecidos lo transmitía de tal manera que empezó a expandirse como una inmensa ola de solidaridad y esperanza, viéndose reflejadas en las iniciativas que hoy conocemos como Osobi, Obras Sociales Vicentinas. La primera inquietud que impactó el corazón del padre, Antonio, fue el grado de mendicidad y alcoholismo que había, y aún hoy hay, en nuestras ciudades. Gracias a un grupo de personas de buena voluntad, se adquiere un predio para la construcción del Centro de Rehabilitación La Esperanza. Hoy este centro cuenta con toda la estructura propia para esta gran labor, teniendo capacidad para 25 internos, y por él, pasan cada año decenas de hombres en terapia espiritual, psicológica y ocupacional. Viendo que es una realidad que sigue siendo preocupante en toda Honduras, Osobi, este año 2022, ha abierto una nueva sede del Centro de Rehabilitación de Alcohólicos en Nueva Arcadia, Ojojona, Francisco Morazán, habiendo sido beneficiado ya el primer grupo de internos. Allí también Osobi dispone de unas magníficas instalaciones, gracias a la labor que el padre, Antonio Keglas, realizó por varios años en Tegucigalpa. Los niños que dormían en las calles también interpelan a nuestro querido padre Antonio, y se propone la construcción de la Casa del Niño, que desde el año 1983 se hizo realidad. Primero en las seis calles Barrio Guamilito, y después en unas amplias instalaciones en la colonia San Vicente de Paúl. Desde entonces, hemos atendido a más de 1.380 niños. Contamos actualmente con un hogar con capacidad para 32 niños, donde los pequeños son acogidos con amor. Se le da un ambiente seguro y una buena educación, conforme a los cuidados que merecen. Siempre atento a los problemas sociales. El padre Antonio descubre que ya no solamente son los niños que deambulan por las calles, sino también niñas, y que podrían convertirse en víctimas de la explotación. Consternado con esta realidad, con apoyo de distinguidas familias sanpedranas, da vida la Casa de la Niña. En 1987, hoy en día está situada en la colonia Juan Lindo, junto a la entrañable iglesia Virgen de Suyapa. En ella actualmente viven felices 16 niñas y jóvenes, que nos llenan de orgullo e ilusión a toda la familia Osobi. Se recuerda aún en San Pedro Sula la atención del padre Antonio por los sin hogar, que le movió a poner a funcionar el comedor público, repartiendo en un mes hasta 3.100 platos de comida. Este proyecto duró dos años, en la década de 1990. Inspirados por esa experiencia, la Fundación Osobi se proyecta desde inicio de 2022, apoyando a los padres vicentinos en el Proyecto Macón, en Tegucigalpa, donde las personas sin hogar o en situación de calle pueden asistir a buscar higiene, alimentos, ropa, terapia psicológica y de salud. Más de 530 personas son asistidas por Proyecto Macón cada mes. En 1987 fue el año internacional de los sin techo, llamado escuchado por el padre Antonio Queclas, y empieza su labor de proveer viviendas dignas a personas necesitadas de un hogar propio. Hoy la colonia San Vicente de Paúl es una realidad, contando con 114 casas, en donde viven igual número de familias y otras 16 en un nuevo proyecto de Osobi para este año. Movido por el espíritu de San Vicente de Paúl, el padre Antonio continúa su incansable labor social, poniendo su atención ahora en los ancianos. Él soñaba con una pequeña habitación propia y digna para cada uno de ellos, y con la gracia de Dios se hizo realidad Módulo de Ancianos, donde se les brinda cuidados integrales hasta a 40 abuelos y abuelas, con el apoyo de la congregación religiosa Hermanas de la Caridad. El padre Antonio, inquieto y visionario, se da cuenta de que ha construido un nuevo barrio en el que viven más de 100 familias, necesitaban una iglesia y la construyó, necesitaban educación para sus hijos. Y nació el 3 de mayo de 1993, la Escuela Vicentina Padre Antonio Queclas. La escuela nació humildemente, y gracias al esfuerzo del profesorado y benefactores, se consolidó como un centro básico bilingüe, que a fecha de hoy, tiene 453 alumnos inscritos, y ha sacado ya cientos de egresados de alto nivel académico y humano. Hace casi 30 años, con la ayuda de un grupo de misioneras de la institución Haspace International, vio a la luz un entrañable proyecto al servicio de los enfermos crónicos o terminales, que hoy se les conoce como Hospicio San José, y en el que la Fundación Obras Sociales Vicentinas atiende en un promedio de 18 personas. Muchas cosas al padre. Antonio todo esfuerzo le parecía poco. Los niños recibidos en Casa del Niño fueron creciendo, y la necesidad de continuar su acompañamiento hizo nacer en 1994 la Casa del Joven. Un promedio de 20 jóvenes continúan su proceso humano, intelectual y espiritual, en un ambiente familiar y motivador en la colonia San Vicente de Paúl. Han pasado los años, pero las necesidades siguen existiendo. Por ello, y con el recuerdo de nuestro querido padre Antonio Keklas, internos, colaboradores, junta directiva, benefactores y muchas personas de buena voluntad, siguen dando vida hoy a estas realidades. Es por ello que en esta novena edición del Premio Keklas 2022, exalta a todos estos seres humanos, cuyo corazón de oro tan grande como el de él, desbordan del amor de Dios, saliéndose de sí mismos para transformar la vida y el entorno a los menos favorecidos, promoviendo un mundo digno conforme a la voluntad del Gran Maestro. Te invitamos a ser parte de la Gran Familia Osobi. Conoce más de las obras y danos tu apoyo. Para más información, visita nuestras redes sociales. Premio Keklas 2022, un reconocimiento a la caridad hecha persona. Patrocinador oficial, Grupo Financiero Ficosa. Patrocinan, Emzula, Grupo Elcatex, GK Foundation. Con el auspicio de la prensa, el heraldo y su yapa medios. Con la generosa alianza de Televicentro y Emisoras Unidas. Apoyando las causas sociales en beneficio de Honduras.